Y aquí estamos como todos los días tratando de llevarle contenido que sea de su interés. Tenemos en el inicio pues una invitada muy especial, a Joyce, una joven cantante con su género Urban and Pop. Pero vamos antes nosotros a compartir, pues ustedes saben que hoy son los 45 años de María Castillo, esa gran actriz dominicana, pues que con este clásico de la Casa de Bernanda Alba, pues va hoy a hacer un encuentro con la prensa y con algunos editores, pues hablar y presentar todo ese elenco donde se va a presentar. Y es un inicio para la celebración conjuntamente con todo aquel que ha hecho su trayectoria, que la ha acompañado en esa larga trayectoria, pues vamos a estar con ella, acompañándola en el día de hoy, 45 años en las tablas, María Castillo. Vamos a estar con ella y felicidades. También tenemos una charla con motivo del Día del Amor y la Amistad que nos presenta pues aquí el derecho de sentir placer por la doctora Mirza de León. Eso es una tertulia entre mujeres que lo hace nuestra gran amiga Romy Grullón a través de su empresa Stal Produce. Muchas actividades hay en el día de hoy, hay como 10 y también hay unos estrenos de una película que quiero pasar un ratito por ahí porque el lugar me encanta, que es Vértigo. Así que hoy estamos un poquito complicados, uno puede escoger tres o cuatro, pero ya ustedes saben. Anoche se estrenó en tu piel una película que yo se las recomiendo con Josué Guerrero y con Eva Aria. Una película que ha dado paso, creo que tenemos el tráiler por ahí, señor director, ha dado paso a un nuevo cine dominicano y qué bueno, un cine más pensante, un cine que invita a la resurrección. Y ahí estamos mirando pues algunos de los invitados que se dieron cita, Rafi Matías, que es el director, Josué Guerrero, Eva Aria, que hablaron también, esta muchacha, la productora, pues hablaron y dieron las gracias por este inicio. Ahí lo vemos todo en tu piel. La recomiendo a todas las parejas que vayan ahora el 14 de febrero porque ahí, yo le quiero decir una cosa, la película se terminó y la gente no se paró, estaban ganando los créditos y la gente nada de pararse. Y yo dije, pero que esperamos más porque fue tan cautivadora y hay que mirarla bajo la óptica de la reflexión y del mensaje también que tiene la película. Y por primera vez en un cine dominicano vemos una actriz totalmente dominicana como es Eva Aria que no hubo tapujo en cuanto se le exige a un artista desnudarse para hacer, porque todo eso es arte. Usted vaya a verlo como alguien que quiso decir algo. Yo le dije que lo que usted está viendo ahí no me va a decir usted que usted no lo ha hecho ni lo ha vivido. Esos son encuentros entre pareja, un hombre y una mujer, que todo es normal. Así que vamos a verla bajo la óptica de un nuevo cine que abre sus puertas. Una película que yo pensé que no era ni dominicana cuando la estabas viendo. Así que felicidades a esta iniciativa de que eso es tiempo ya de que nuestro cine tenga una apertura en ese sentido tan universal en este tipo de películas. Vámonos ahora a un pequeño espacio comercial y retornamos después con nuestra invitada especial, esta joven Joyce, que ya yo le dije a usted que viene a hablarnos de su carrera, que empezó a temprana edad. Así que no se vaya.